¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya será costumbre en el canal, les traigo la review del episodio 2 del Distrito Rojo de Kimetsu no Yaiba. Ya que sí, el capítulo 1 fue tremendo, pero este no se queda atrás ya que tenemos uno de los momentos más esperados por el fandom. El surgimiento de las waifus definitivas. Y sí, no estoy hablando de las esposas de Usui, sino algo 10 veces mejor. Pero ya estaremos analizando todo lo ocurrido en el episodio y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Como siempre quiero aclarar que en este episodio se adaptó el capítulo 71 y 72 del manga, por si quieren echarle un vistazo. Y bueno, primero que nada, comenzamos el capítulo donde lo dejamos justo después de que Usui nos explicara que la misión se llevaría a cabo en el Distrito Rojo. Ante esto, Zenitsu, que sí sabe lo que es, trata de explicar un poco a Tanjiro e Inosuke, pero la verdad está demasiado nervioso para hacerlo. Y honestamente lo entiendo ya que el hecho de que este arco se desarrolle en el Distrito Rojo levantó algo de polémica y es difícil de explicar, pero más adelante Usui lo hará con mayor detalle. Y bueno, ahora pasando con la presentación completa de Usui, este se hace llamar un dios diciendo a Tanjiro, Inosuke y Zenitsu que deben respetarlo y alabarlo como lo que es. De esta forma observamos las reacciones de los tres protagonistas, las cuales son espectaculares. En primera instancia, la reacción de Tanjiro es espectacular, ya que él con la pureza que lo caracteriza, muy en serio, le pregunta a Usui, el dios de qué exactamente. Ante esta pregunta llena de sinceridad, Usui responde que es el dios de la extravagancia. La verdad es que la traducción dice vistoso, pero extravagancia me gusta muchísimo más y así lo dejaremos. Es básicamente lo mismo. Por otro lado, al escuchar este título, Inosuke también con mucha presencia se presenta como el rey de la montaña. Ante esto, Usui lo menosprecia y vemos el comienzo de un conflicto entre ambos, pero la verdad es que para mí es como ver el encuentro de dos titanes. De esta manera, una vez concluidas las presentaciones, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu parten hacia su siguiente misión. Llegando de esta manera al mismísimo Distrito Rojo de Yoshihara. En donde un detalle interesante es que toda esta reacción de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu ante las diferentes cosas que se encontraron ahí, es totalmente original del anime. Ya que en el manga, justo después de que parten a la misión, aparecen directamente en la guarida que veremos más adelante. Por lo que toda esta escena no está directamente. Aunque la explicación de Usui sí la vemos, pero posteriormente. Es decir, en el anime hubo un pequeño movimiento de los acontecimientos, pero la verdad es que nada muy resaltante. De esta manera, Usui ahora sí nos da una explicación de lo que es el Distrito Rojo. Mencionando que muchas chicas son vendidas en este lugar y se caracterizan principalmente por su belleza y elegancia. Ante esto, existen la élite de estas chicas, las cuales son llamadas Oiran. Y son aquellas de mayor rango y también las que tienen un mayor precio. Y esta es la razón por la que el arco del Distrito Rojo en un principio desató tanta polémica, por hablarse directamente de la venta de mujeres. Pero bueno, también hay que recordar que Kimetsu no Yaiba se desarrolla en la época Taisho, donde todas estas cosas eran bastante normales. Así que hay que tomarlo desde esta perspectiva, pero vamos a ver si no fundan más todavía a Kimetsu no Yaiba. De esta manera, ahora sí pasamos a la guarida que mencioné antes, la cual tiene el símbolo de Glicina. Para aquellos que no lo recuerden, aquellos lugares donde encontramos este símbolo son refugios para los cazadores de demonios. Normalmente, aquellas familias que son salvadas por los cazadores deciden agradecer de esta forma para ayudar en lo posible a estos héroes. De hecho, ya habíamos visto algo parecido en la primera temporada con la abuelita que les dio refugio a nuestros protagonistas. De esta manera, Usui comienza con la explicación respecto a la misión, hablando en primera instancia de que deben buscar a sus esposas. A lo que rápidamente Zenitsu se empurece, ya que él dice que no va a participar en una misión para buscarle esposa a Usui. Ya que si no es popular, no es su culpa. Pero posteriormente, Usui aclara las cosas diciendo que no es que le vayan a buscar esposas, sino que él ya tiene tres esposas. Y la misión es buscar a cada una de ellas. Ante esto, la reacción de Zenitsu es espectacular, ya que él ni siquiera puede conseguir una y Usui tiene tres. Siendo esta una razón más para que cancelen a Usui. Ya que honestamente, no me esperé la reacción del fandom ante la nalgada Aoi por parte de Usui. La verdad es que ni siquiera lo mencioné en la review pasada porque no le di tanta importancia y no me imaginé lo que esto iba a provocar. De hecho, revisé el manga y efectivamente esto es canon, ocurre, pero es en una viñeta tan corta que en el manga no resalta mucho. Pero en el anime, claro que destacó, volviéndose una escena bastante intensa para muchos espectadores. Y bueno, ahora también nos informan que este tipo tiene tres esposas, vaya locura. Pero bueno, regresando con el tema, se nos confirma que sus tres esposas son hábiles kunoishi, ya que son mujeres ninja. Hasta este punto todavía no se nos revela completamente su rostro, pero en el opening ya podemos verlas, así que no hay tanto misterio. Ante esto, se nos explica que sus tres esposas estaban infiltradas en tres casas diferentes del Distrito Rojo, comunicándose con Usui a través de cartas para informar lo sucedido. Pero lamentablemente ellas desaparecieron y dejaron de comunicarse, por lo que actualmente Usui no sabe qué ha ocurrido y el objetivo de Tanjiro y los demás era investigar al respecto. Y como recordaremos, Usui había requerido de mujeres para esta misión, pero Tanjiro y los demás se ofrecieron a participar. Por lo que sí, debido a esto, tendrán que tomar el papel de tres chicas. Naciendo de esta forma las waifus definitivas de Kimetsu no Yaiba, Senko, Sumiko e Inoko. Además de que Usui también adopta una nueva apariencia para mostrar su belleza, y la verdad es que hay que reconocer que su rostro es tallado por los mismísimos ángeles. De hecho, gracias a sus habilidades de seducción, es que logra acomodar a Sumiko en una de las casas, siendo esta la casa Tokito, a la cual también pertenece la Oiran Koinatsu, que como recordaremos, es una de las chicas de mayor rango en el Distrito Rojo. Por otro lado, una mujer se percata de la belleza de Inoko, ya que sí hay que recordar que Inosuke es bellísimo, por lo que a pesar del maquillaje detecta su belleza y la compra rápidamente. Finalmente, la única que no logra encontrar casa es la pobre de Senko, por lo cual Usui prácticamente la regala diciendo que al menos la usen para limpiar baños. La verdad es que la relación de Usui y Senitsu es espectacular. Por otro lado, regresando con Tanjiro, observamos como la mujer al ver su marca se molesta bastante, ya que sabemos que la belleza de estas chicas es algo primordial, y tener una cicatriz en el rostro no es bueno para el negocio, por lo que se molesta muchísimo. A pesar de esto, sabemos que Tanjiro es muy amable y trabajador, por lo que esto por lo menos justifica un poco de lo que gastaron al comprarla. Por otro lado, ahora sí comenzamos a descifrar parte del misterio de lo que se lleva a cabo en el Distrito Rojo, ya que unas chicas comienzan a hablar acerca de cómo muchas chicas cortan lazos con el barrio, ya que se cuenta que algunas logran escapar o se van con sus hombres amados. De esta forma mencionan que Zuma es una de las que ha escapado, detectando rápidamente Tanjiro que están refiriéndose a una de las esposas de Usui, lo cual no tendría sentido ya que ella no escaparía, por lo que algo más está ocurriendo. También gracias a esto Tanjiro se da cuenta que esta es la fachada perfecta para un demonio, debido a que a desaparecer las chicas nadie hace preguntas porque piensan que escaparon o se fueron con algún hombre. Debido a esto, un demonio puede aprovechar la situación perfectamente, ya que hay que recordar que mientras más humanos consume un demonio, más poderoso se vuelve. De esta manera observamos la llegada de la Oiran, la cual se encuentra con Tanjiro y le agradece por su arduo trabajo. Ante esto, observamos cómo Tanjiro en busca de información trata de preguntar acerca de Zuma, pero sin revelar la verdad, diciendo que ella era su hermana mayor. Y aquí entramos con un conflicto existencial para el pobre de Tanjiro, ya que al ser brutalmente honesto y nunca decir mentiras, esto se le dificulta muchísimo haciendo una cara terrible cada vez que lo hace. La verdad es que me encanta la bondad de Tanjiro. De esta forma le explican a Tanjiro que Zuma dejó un diario con el cual explicaba de su fuga, y es por eso que nadie se había preocupado por ella, aunque conociéndola esto parece bastante misterioso. Por otro lado observamos que Usui sigue indagando, pero no detecta la presencia de ningún demonio, por lo cual comienza a sospechar que tal vez se encuentre enfrente a una luna superior. Esto debido a que su habilidad para camuflarse es resaltante y no cualquier demonio podría lograrlo. Así que la batalla podría tornarse muy interesante. Por otro lado ahora vamos con Inosuke, el cual finalmente logra escuchar algo acerca de la esposa de Usui. Usui lamentablemente para él no puede conseguir información tan fácilmente, ya que le pidieron que no hablara porque su voz es muy grave, y la verdad es que esto tiene mucho sentido, rápidamente descubrirían que no es una waifu. Ante esto observamos como dicen que la esposa de Usui se había sentido muy mal, y hasta ahora no han podido verla ni abrir su habitación, solo le han ido a dejar comida, revelando de esta manera que fue atrapada por este demonio misterioso, el cual está pidiendo información acerca de a quien le enviaba todas estas cartas. Y cerrando de esta forma el capítulo, planteándonos ya el problema principal que ocurre en el Distrito Rojo, además de el villano al cual se estarán enfrentando. Las cosas avanzan bastante bien, y la verdad es que hasta ahora los capítulos son excepcionales. Y bueno, de hecho también en este capítulo ya se nos presenta el nuevo ending de esta temporada, la verdad es que es bellísimo, además con una animación espectacular, por lo que simplemente lo disfruté. También pueden dejarme en los comentarios qué les pareció el ending. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión en los comentarios, además si ustedes notaron algo interesante en el capítulo, me encantaría que me lo dijeran. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Random Games, Luis Macosta, Oscar, Omar Contreras, Emanuel Castro, David Zapata Lara, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Vladimir Ordóñez, Paul X29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux Ved, J. Daniel Alvarados, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!